Suena bien, suena bien Ven para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni que osarte al mundo, dime que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado, por quererte denunciado Sin que seas para mí, porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado, tu amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Él le canta la verdad, vivo en la melancolía A saber que no eres mía, y siempre en mi mente estás Con falta de sinceridad, es cuestión de cobardía Lo que siento, gritaría Quiero hacerte hablar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni cansarte al mundo, crema que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado, por quererte denunciado Sin que seas para mí, por quererte denunciado Sin que seas para mí, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, de su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni contigo, ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado, por quererte denunciado Sin que seas para mí, por quererte sigo siendo así Mismo tonto enamorado, de su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti